La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hacia Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y fiel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto y frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios La gloria de Dios maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hacia Él La gloria de Dios gigante y sagrada Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y fiel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies Con su manto y frío desaparecerá y descansaré De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante paz Soy abundante más, para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí, y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Gracias. ¿Qué dice nuestro jurado? Felicidades, Jesús. La gloria de Dios te llena de paz, decías en la letra de la canción, pero tú no llenaste de paz a todos nosotros porque te entregaste, cantaste con el corazón, subías y bajabas, pero con una seguridad porque estabas presente en lo que estabas haciendo. Sí, Jesús, verte cantar, oírte cantar estas canciones es realmente un alimento para el espíritu de todos nosotros. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por traernos estos mensajes llenos de espiritualidad aquí al concurso. Buen día. Gracias. ¿Qué tal, Jesús? Bueno. Mis apuntes, mis apuntes. Chan, 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 chan. Listo. Al inicio, la parte de Ricardo, siento, siento que te quedaba igual, muy baja. La parte de baluna, la botaste, pretty, te destacaste. Como dijimos la semana anterior, tu técnica, tu técnica es muy buena. No sé dónde estás estudiando, si estás estudiando canto, pero lo haces muy cool. Pero tienes que tener cuidadito la parte de las notas que son más graves, porque los niños tienen problemas con esas notas. Y tú proyectas muy bien, como lo dijo el profe, proyectas muy bien. La proyección tiene que ir de la mano con el canto. No podemos hacer una encosta bien y la otra de la mano menos. Listo, gracias, Jesús. Felicidades, papá. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Bendiciones. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Soy el papá de Jesús. Y bueno, estoy orgulloso también de mi hijo. Lo hiciste muy bien. Expresaste muy bien ese tema, que no es fácil cantarlo, pero lo hiciste muy bien. De verdad, gracias. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Ahora tenemos al palo.